¡Si, si, si! Bueno, a esta carrera a nadie le gusta el primero Sin luces Venga, venga, venga ¡Eeeey! ¡Eeeey! ¡Buenos a todos y besos chicos! Bienvenidos de nuevo a Move or Die Bienvenidos a este juego que es pues eso de moverte o te mueres Y como no estoy acompañado del señor Blesuron Me acabas de confundir porque siempre está ahí Town Pero ahora está Blesuron, ahora a Blesuron Me he cambiado a posta, a ver si se confunde, pero no, no ha contido Bien, preparado con el zombie Y luego tenemos a Town que se ha metido en una especie de pescado con gafas El pescado hipster Es que intento que no sepan que soy un pez Ah, estas como camuflao, ¿no? Si, porque sabes que pasa, que he visto Muchos restaurantes de sushi, últimamente Ah, con lo que nos gusta el sushi Por cierto, tienes las gafas mal colocadas Porque si te fijas tiene los ojos como más arriba Si, lo se, lo se, pero shhh Y luego estoy yo que me he cambiado De la tostada con la mantequilla a la cabeza Y ahora soy un muffin que tengo arriba Pues la guinda del pastel Y estoy relleno de chocolate Bueno, comentaros que hemos hecho una partida en el canal de Blesuron Bueno Y no se que más decir Así que bueno, vamos a empezar Eso si, hemos cambiado de nuevo las reglas Se han durado las partidas 10 minutos Porque la ultima era como de 5 y 5 Por lo que ahora voy a intentar ganar Vamos a ver... Lo tengo, equipo de limpieza ¿Cómo que equipo de limpieza? Es un nuevo modo de juego Un nuevo modo de juego Que guay Si, me encanta que hayan nuevos modos de juego Al final sabemos si los modos de juego se compran o... O se van adquiriendo No, se van adquiriendo Se van adquiriendo ese juego que va jugando Uy, me toca a mi Esto, esto mola mucho Bueno, 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 bueno Esto mola mucho si quito las luces Porque no sabemos donde está el caramelito Oh Dios mio, oh Dios mio Luces fuera Caramelos Caramelos sin luces No, pero seguramente con la suerte que tienes Te va a salir a tu lado Ya verás O sea Vamos a ver, vamos, eh Caramelo Caramelo Ahí Ah, está aquí Está aquí Pero que la luz Menos mal Me la juego, eh Yo también me voy a dar a jugar Y he fallado, he fallado, he fallado, he fallado, he fallado He fallado, he fallado, he fallado No se lo... Y me... Y me... Y se lo comete ahora en serio En serio Cual tiburón Pero de verdad O sea Fuck No, este no ¿Por qué? No, este no No quiero este A tomar Vamos A tomar Esto siempre elijo yo esta modalidad, eh Madre mía Es que no me gusta Bueno, está un parate que se acaba de montar ya en el tenercito del rush Y va directo, eh Y va directo a la victoria Bueno, este Este no, eh Oh, me ha matado otra vez No puede ser, es verdad, tío El pescado, tío El pes... Fui lanzado Este pescado me ha dado suerte Va, va, va en serio Joder Dejadme de jugar al que se hace un segundo, por favor Menudo dual se ha chotado, ¿no? Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha muerto? ¿Qué ha pasado alli, tío? No sé qué está pasando Pero me estoy... Qué... !sí 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 !e miya !sí 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 !!! Bueno, a esta carrera a nadie le gusta el primero Sin luces Venga, venga, venga ¡Vamos! ¡A la pun-! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se gane! he quedado delante he quedado delante me he muerto voy mal eh vamos zombie que hay que llegar no se de lo que va que hace esto limpia la pintura como se limpia ah vale 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 el que mas tiene limpiado ya lo entiendo tienes que limpiar por donde vea la pintura quitarla bien el zombie bien no he entendido nada este juego si el equipo de limpieza ok a ver a quien le toca mutato a mi por favor a mi un poco de mutator vale me gusta mucho el king swapper este porque nos deja como un poco truculento si si empieza a marear vale esto que se cae vale 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 por favor por favor por favor por favor por favor no no pero que hago bien 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 el zombie es que no se que hago un poco de azucar un poco de azucar en la boca eh no para la izquierda vale me muero es que ha salido a la izquierda las dos que madre mia ay dios mio no puedo hacer nada nooo si 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 por fin me llevo un algodon de azucar un poco esta la cosa muy muy pendeja ahora mismo eh se pone todo muy igual eh uy 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 nooo si 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 yo no se madre mia la verdad es que aquí el skin swapper este rayo un poco eh es que no se ni que soy no vale vale ¡Oh, Dios mío! ¡No, te has venido! Eh, estás por ahí, te veo por ahí en modo zombi, eh, Taun Taun, os voy a postillar Os voy a postillar, ven aquí Pero vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué me ha perseguido a mí cuatro veces? No he entendido nada, eh Equipo de limpieza Vale, equipo un poco de limpieza O sea, en modo fantasma Mira, eh, soy un poco peligroso, eh Vale, Chey, no te pongas tan peligroso, eh Aquí a limpiar, que es lo que tenéis que hacer Venga, y callaos No No ¿Quién ha dado yo? Es que tampoco, tampoco se puede subir a otros sitios para limpiar, ¿no? No, no se puede Cuesta, cuesta Está un poco raro Vale, a ver, a ver que muchachos toca Te toca Taun Y yo como siempre, pues cojo el doble salto Porque no quiero, no quiero ser mala persona Vale, vamos a ver Uy, 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 uy Ay, 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 ay Nooo, malditos ¿Qué? ¿Y tú no me lo cuido comió? ¿En serio? Venga, hombre Se lo llevó el zombie menos mal Sí, sí, sí Está muy hardcore, eh ¿Esto qué es? No, 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 este no, este no, este no lo quiero Es que no me gusta Lo odio este Uy, madre mía lo que ha faltado, eh No me gusta esto No se que acaba de pasar ahí No se que acaba de pasar ahí No se como me ha podido matar ahí arriba No se como me ha podido matar ahí arriba Muy bien mío Me lanzo, me lanzo Yo también, me voy lanzao No voy a frenar, no voy a frenar, voy a tope Yo tampoco, aquí, free run Madre mía Madre mía como ha estado eso, eh No se He muerto ¿Pero qué? No Bien, bien, bien No puede ser, tío, como me he muerto ahí Me ha trolleado el bloque, tío De bloques Me va abajo pero del tirón, vale, aquí vamos Vámonos, esta es la mía, esta es la mía, este se me da bien Vamos, vamos, vamos Vamos, aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Madre mía, madre mía, madre mía Oh, oh, oh Me he muerto, tío Sí, sí, vamos 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 Vamos, por favor, está para mí Esta tiene que ser mía, por favor Me llamarán hacker, por lo menos en tu canal, ves Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Toma! Sí 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 A ver si me ha andado algo Pues fíjalo una después de muchísimo tiempo Dios mío A ver, ¿Has mandado algo o qué? Estamos aquí recogiendo un poco las recompensas, ¿no? A mí no me ha dan nada Oh, suelte nivel a ver qué me dan A ver, vamos a descubrir aquí Un poco a la boca Level up Me acaban de dar A ver Oh, me han dado el fantasmagórico del Chiri El ghost Ahora puedes convertir en fantasma después de morir Tocas los otros jugadores para frenarles Ah, ahora lo tocas, lo frenas Por eso también estás tú y yo Estaba chillando por culo Por ahí, ¿no? Claro, claro Pero así que buenas y más, chicos Espero que os haya gustado Tenéis el canal de Blessure Y de tal, en la descripción También tenéis mis redes sociales Como Twitter, Instagram y Facebook Que nos vemos Un abrazo muy, pero aquí muy grande ¿Hasta cuándo? Hasta la siguiente Fucón ¡Chao!